Bueno, se ha tenido una inspección junto a la Comisión de la Cámara de Diputados al Museo de Orinoca. Estamos elevando los informes correspondientes para que dentro de ello haya un deterioro en la infraestructura. No podemos abrir un museo que esté en riesgo. Vamos a ver primero eso, vamos a elevar un perfil de proyecto y el costo para refaccionar esta infraestructura y lo otro sería sacar todo lo que está dentro del museo, guardar un espacio para su refacción. Este museo está para una refacción que aproximadamente su costo va a elevar a dos millones. Una vez teniendo esto podremos reaperturar, reabrir este museo que ha generado una expectativa muy importante a nivel nacional y por supuesto es parte de nuestras, también de parte de nosotros poder dar viabilidad y poder abrir este museo y que cumpla la obra, los beneficios para los cuales ha sido establecido. ¿Se prevé de que sea rentable este museo? Porque aparentemente habrían advertido de que sería más un gasto que una rentabilidad. Todos estos temas nos van a elevar un informe, la parte que ha podido asistir allá desde el ministerio y también los acuerdos que se tienen con el municipio y todas las autoridades orgánicas que han estado presentes en esta actividad. ¿Cuál sería el valor histórico de este museo? Porque desde la oposición a Biancho que es el ropero privado de murales es lo que han criticado. En este informe tendremos todos esos detalles, si cumple la función como museo o no. Estamos elevando ese informe, en una semana o dos semanas tendremos todo a detalle para poder dar a conocer.